Tras rumores de su sexualidad, Kate del Castillo celebra un año con su novio. Luego de que se generaran los rumores acerca de la sexualidad de Kate del Castillo, esto luego de que en pleno concierto de Ana Gabriel, esta le propusiera matrimonio frente a los más de 3.000 asistentes. Fue su propio padre el primer actor, don Eric del Castillo, quien salió a disipar dichos señalamientos en contra de su hija, ya que aclaró que sus hijas son mujeres que les gustaban los hombres, y que él estaba feliz ya que muere por tener muchos nietos. La opinión de don Eric al cuestionarlo sobre la sexualidad de su hija, se dio a conocer gracias a la entrevista que ofreció para el programa de espectáculos de primera mano, donde afirmó que ni siquiera ha visto el video en donde Ana Gabriel le propuso matrimonio. La ponen ya hasta de lesbiana, ya ni la muelan, ya a las dos, por Dios, como si no conociera yo a mi hija, son chismes a todo dar, calientes para el público y para la mala prensa que nos representa a las personas, dijo. Sin embargo, recientemente fue la propia Kate del Castillo quien dejó en claro que está muy enamorada de su novio, pues ahora compartió estar de celebración junto a Edgar Baena, con el que comparte una pulsera roja como señal de su amor y unión. Cabe mencionar que fue a través de unas historias desde su cuenta oficial de Instagram, en las que Kate del Castillo compartió una foto de su mano junto a la del fotógrafo Edgar Baena, en donde colocó un año después, mostrando las pulseras de pareja que llevan. Y es que cabe recordar que desde un principio, Kate del Castillo mantuvo su relación con Edgar Baena, lejos del ojo público, pero ahora no dudó en compartir algunos detalles de su noviazgo. La realidad es que la actriz mexicana mantuvo muchos meses su relación con Edgar Baena oculta, puesto que fue hasta el pasado abril 2022 que se dio a conocer, y ahora Kate reveló que ya cumplió un año de novia junto al fotógrafo. Por otro lado, se dejó ver una historia de Edgar viajando junto a su amada a la Ciudad de México, esto debido a un proyecto por el que Kate del Castillo ha viajado de forma constante a la ciudad. Sin embargo, se cree que en esta ocasión lo hace acompañada de su novio. Cabe recordar que Ana Gabriel expresó su admiración por Kate del Castillo, que incluso bromeó con la posibilidad de pedirle matrimonio para que ya no tuviera que trabajar sobre los escenarios. Comentario que desató miles de risas. De verdad estoy casi a punto de pedirle matrimonio para que me saque de trabajar. Te amo. Gracias por venir. Comentó Ana en el video publicado por el usuario de TikTok, arrobajofranco13. De verdad estoy casi a punto de pedirle matrimonio para que me saque de trabajar. Para más notas como estas visita www.lamejor.com.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!